Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le quiero informar que ya tenemos los mapas de seguimiento de huracanes para la temporada de huracanes y también hay mucha información aquí para la temporada de huracanes y bueno, actualmente tenemos los vientos llegando desde el sureste de 13 millas por hora en Harlingen y en Raymondville, 17 en McAllen, 10 en Westlaco y el punto de rocío, 79 grados en Brownsville, mucha humedad en el aire, en el valle de Río Grande, 77 en Harlingen, 75 en en Westlaco. Actualmente las temperaturas están en los 93 grados en Royal Grand City, 88 en McAllen y Edinburgh, 85 en Westlaco y Harlingen, 30 centígrados en Reynosa y 34 en Miguel Alemán. Y las temperaturas mínimas para esta noche estarán en los altos 70s, bajo 80s en McAllen, 79 en Westlaco y Harlingen, 79 también en Brownsville. Los vientos mañana un poco más elevados de 25 millas por hora durante la tarde, 102, la máxima en McAllen, 101 grados en Edinburgh, 105 en el oeste en Rio Grande City, muy caluroso para el día de mañana. Aquí tenemos el pronóstico avanzado y vemos un sistema frontal al norte de nosotros, pero ese frente no llegará ni al centro del estado de Texas, va a regresar como frente cálido para nosotros. Las temperaturas siguen aumentando a los 100 grados, mil las temperaturas 100 grados para el miércoles, jueves y viernes, 98 como temperatura máxima el sábado y domingo. Podremos ver unas llovizas esos dos días, también el lunes con la brisa marina, pero las posibilidades siguen abajo de 10 por ciento. Aquí tenemos las posibilidades de lluvia 0 por ciento para el miércoles, jueves y el viernes. Y en el trópico ya es la temporada de huracanes. Actualmente todo sigue calmado en Atlántico, también en el Golfo de México. Si vemos un poco de nubosidad y unas lluvias al noreste, cerca de Florida, eso es un sistema frontal, pero eso no va, no vemos un desarrollo con ese, con ese sistema. Y aquí tenemos el pronóstico avanzado de alta resolución. Vemos un cielo parcialmente nublado esta noche. También para el día de mañana no vemos posibilidades de lluvia los siguientes tres días. Aquí vemos en este modelo que vemos un poco de nubosidad llegando durante el jueves en la noche. En la bahía, los vientos llegarán desde el sur mañana de 10 a 20 nudos, un viaje de 2 a 6 pies. Y 79 la temperatura mínima para esta noche, parcialmente nublado y húmedo. Mañana los vientos siguen un poco elevados de 10 a 25 millas por hora durante la tarde, especialmente con máximas en los 100 grados. Será caluroso para el día de mañana. Aquí tenemos los siguientes siete días. Vemos 100, 101, 100 grados como máximas. Los siguientes tres días, el primer día del verano, 82, la temperatura mínima, cálido y ventoso. Vemos la posibilidad de unas lluvias aisladas para el sábado y domingo. Una tormenta de salda también posible el domingo con máximas en los 97 grados. 100 grados la máxima el lunes, 99, para el martes, parcialmente nublado. Y ese es su pronóstico.